Hola a todos y bienvenidos nuevamente al canal en el día de hoy vamos a preparar la salsa boloñesa pero antes de comenzar con la receta quiero agradecerle a todas esas personas nuevas que han llegado al canal muchísimas gracias estoy muy contenta porque nuestra familia cocinera va creciendo gracias gracias a todas bienvenidas entonces los ingredientes que necesitaremos son zanahoria apio cebolla ajo dos hojitas de laurel la carne picada pimienta y sal una cucharadita de miel tomillo clavos de olor una copa de vino rojo media copa de vino rojo lo importante que sea seco cualquier vino que tengan pero que sea seco que no sea dulce y puré de tomate de todas formas en la cajita de información tendrán las cantidades exactas de los ingredientes y si hay algo más que yo voy agregando durante el procedimiento y no se los he mostrado ahora que seguramente habrá algo porque casi siempre después me desrecuerdo de que no puse una cosa pero bueno encontrarán todo en la cajita de información las cantidades exactas y los ingredientes completos entonces lo primero que tenemos que hacer es lavar bien estos vegetales la zanahoria el apio y tenemos que picarlo en pedacitos bien chiquitos yo lo voy a pasar por la máquina procesadora porque prefiero así en casa nos gusta no nos gusta que se vean los vegetales sobre todo por mi niño entonces yo lo voy a pasar por la máquina procesadora si no la tienen no importa entonces amigos aquí ya tenemos todo picadito la zanahoria la cebolla el ajo la cebolla y el apio no 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 y entonces bien vamos mezclando y vamos a dejar este sofrito este sofrito base decimos aquí en la cocina italiana, el sofrito base, el ajo no, el ajo lo agregue yo, cebolla, zanahoria y sédano. Entonces lo dejamos ahí más o menos unos dos minuticos. Qué olorcito. Entonces, pasados unos dos minutos, vamos a agregarle la carne. Agregamos la carne y mezclamos bien hasta que se incorpore todo y la carne cambia color. Entonces una vez que ven que ya todo está bien incorporadito y la carne cambió ya de color, lo tenemos a fuego bajito por unos cinco o seis minutos tapado. Pasados unos cinco minutos, veremos la carne ya así, ven como ya ha soltado un poco de burrito. Este es el momento de agregarle los aromas. Le vamos a agregar estas tres hojitas de laurel. Si tienen las hojas grandes, a lo mejor le pueden agregar nada más. Yo le voy a agregar estas tres hojitas de laurel. Y vamos a agregar los clavos de olor. Los clavos de olor los vamos a agregar ahora porque le da un buen sabor a la salsa. Pero recuérdense que hay que sacarlos después. Porque si uno mastica un clavo de olor, se anestesia. Entonces yo lo que hago es siempre, en base a la cantidad de carne que hago, si hago más carne, agrego más lo que hago, pero es que los cuento. Ahora yo le voy a poner cuatro. Después me recuerdo que tengo que pescar acá adentro cuatro clavos de olor y sacarlos y botarlos. Lo importante es que deje solo el gusto, pero hay que sacarlos, si no nos anestesiamos. Le vamos a agregar también un poco de sal. Le agregamos nada más un poco. De todas formas, después nosotros probamos y si hay necesidad le agregamos. Mezclamos y cubrimos por unos 15 minutos. Por unos 15 minutos, le agregamos el vino rojo. Y tenemos el fuego alto para que evapore el alcohol. Ustedes no se imaginan el perfumito, qué olorcito que hay en mi cocina. Les aconsejo que hagan esta receta porque es riquísima. Además que esta salsa boloñesa la pueden usar para preparar con los espaguetis, con macarrones. En mi caso yo la estoy preparando para las lasañas. Quiero hacer las lasañas a la boloñesa y por eso lo estoy preparando. Una vez que haya evaporado el alcohol, le vamos a agregar agua. Agregamos, yo más o menos agregué unos 300 ml de agua. Entonces, una vez que agreguemos el agua, vamos a obtener el fuego bajito. Tenemos el fuego bajito y vamos a agregar un poco de pimienta. Pimienta al gusto. Mezclamos. Y agregamos el tomillo. El tomillo, si lo tienen fresco, igual. Yo no lo tenía fresco, lo tengo seco. Y le agrego este. Pero el tomillo es muy importante en esta receta. Entonces aquí lo dejamos otra vez por unos 15 minutos. Siempre tapadito. Pasados los sucesivos 15 minutos. Pasados 15 minutos, la carne nos va quedando así. Es el momento de agregar el puré de tomate. Yo le estoy agregando unos 700 gramos. Le agregamos un poco de agua para sacar todo el puré que nos quedó aquí adentro. Mezclamos. Y vamos a agregar un poquito de miel. ¿Esto por qué? Porque si se recuerda, agregamos vino y ahora agregamos tomate. El vino y el tomate son unos productos muy ácidos. Entonces para eliminar la acidez, agregamos miel. Y otra cosa que le vamos a agregar, siempre para combatir la acidez, un vasito de leche. Mezclamos. Vamos a agregarle otro poquito de sal. Porque agregamos agua. Agregamos el puré de tomate. Le agregamos un poquito de sal. Mezclamos. Amigos, ahora lo vamos a poner en la humillita más chiquitica que tenemos. Y esto tiene que cocinar por dos horas. Este es el secreto de la salsa bolognese. Las abuelitas italianas dicen que si una salsa bolognese no cocina por lo menos unas tres horas, no es salsa bolognese. Más o menos todos los procedimientos que le hemos dado. Primero se recuerdan que lo tuvimos cinco minutos, que diez minutos, que quince minutos. Más o menos ya ahí estamos por una horita. Y lo tenemos que poner a cocinar por dos horas, tapadito, a fuego, bajito. A la humillita más bajita que tengan. Yo les aconsejo que lo cocinen por otras dos horas. Pero al menos, al menos una horita y media. Una hora. Yo propio a todo reventar. Al menos por otra hora. No antes porque si no, no les viene bueno. Yo esto lo estoy preparando porque mañana quiero hacerles lasañas. Entonces yo lo estoy preparando hoy, ya un día antes. Porque después él se concentra bien. Si ustedes lo dejan reposar, se concentra bien y el gusto es mejor. Si no, lo pueden preparar por la mañana para hacerlo por la tarde. Les aconsejo siempre que le den el tiempo que necesita de cocción y el tiempo de reposo. Y entonces le viene la verdadera salsa bolognese. Paciencia. Entonces amigos, pasadas las dos horas, ya la salsa está pronta. Miren como quedó. Ya yo aquí pesqué los cuatro clavitos de olor. Recuérdense que hay que sacarlos. Ya yo los saqué. Y entonces ahora esta salsa, miren como queda. Y ahora se tiene que enfriar y se concentran mejor los gustos. Le voy a sacar también las hojitas de laurel. Aunque dan buen gusto, pero no son muy bonitas de ver en el plato después. Y nada, si es la salsa bolognese, yo la dejo a reposar hasta mañana porque yo tengo que preparar las lasañas para el almuerzo. Si ustedes la van a necesitar para la cena, pueden prepararla por la mañana. Entonces mis amores, aquí tenemos ya la salsa bolognese. Ahora yo la meto en el refrigerador hasta mañana. Gracias por ver y nos vemos en la próxima receta.